Tanto tiempo dándome la de Don Juan Y queriendo siempre tener la razón Lastimándote a no darte tu lugar Sin pensar como yo me acabé este amor Tuve el mundo lleno de seguridad Al pensar que no te dejarías de mí Porque pido la última oportunidad Y empezar de cero y hacerte feliz Ya me cansé, no puedo más Pero no darte de nuevo, no quiero Vuelvo y te doy otra oportunidad Y vuelves a cagarla de nuevo No puedo usar la excusa, pendeja De que la cáliz de género y por eso fallé Sabes cómo duele esta pena De tener que alejarme todavía más compré Yo te claro que si te pierdo Es que soy un idiota y nunca te valore Ya olvídame, 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 olvídame Perdóname, no quiero, perdóname, no puedo Perdóname, no quiero, perdóname, no puedo Suerte loca de mi sería, de su vida que yo vivo en la mía Que solo es una disfruta el momento, que el tiempo sacaba y pa' atrás no vea Me baila guapa la seda, como no en patilla, en la liconeta Me baila guapa la seda, como no en patilla, en la liconeta Me baila guapa la seda, como no en patilla, en la liconeta Me baila guapa la seda, como no en patilla, en la liconeta Que sobra, que chupa y que llore, no se juega con dos amores Lo hicimos de nuevo, mami, tu grupo está Estoy triste, muy dolido, no me lo esperaba No se asunto, que a ti y a mí, no se engañan Que sobra, que chupa y que llore, no se juega con dos amores Que sobra, que chupa y que llore, no se juega con dos amores Que sufra, que sufra, que sufra, que llore, que llore, que llore... ¡Gracias!